Shalom Aleichem, este es Yonam para Punto Bresles, estamos aprendiendo los 613 mandamientos, de los 613 mandamientos hoy vamos a aprender 245 a 260, ahora de estos 613 mandamientos todo ser humano tiene parte en ellos, ya seas tú Benenoaj o seas israelita, seas levita o seas familia sacerdotal, vivas en la tierra de Israel o vivas fuera de la tierra de Israel, por ahora no hay templo, así que un tercio de los mandamientos son pausados, pero en la era mesiánica van a regresar todos los mandamientos que hoy en día no ocupamos, no usamos, no podemos hacer, porque el templo no está construido y no tenemos Sanedrín, pero en la era mesiánica todo regresa, ahora la persona es salva porque tiene fe en el Creador, el primer mandamiento y los 10 mandamientos, yo soy Hashem tu Dios, que significa ten fe en el uno, segundo mandamiento es no tendrás otros dioses frente de mí, que significa solo él, solo el uno, y continúa y dice porque el eterno es un Dios celoso, así que los mandamientos que estamos hablando, como dice Habacuc, el justo vive por su fe y como dice Salmo 119, la persona recta hace los mandamientos porque son fe, así que estamos hablando de vivir nuestra fe haciendo los mandamientos que nosotros debemos de ocuparnos, los que nos tocan, también hay que considerar que si una persona se pone a hacer mandamientos que no le tocan, por ejemplo yo no soy levita y me pongo a hacer mandamientos que le tocan levita, yo estaría pecando, así que estoy hablando en general para comenzar de los 613 mandamientos, pero mandamientos que solo le toca a levita, al benenoach, a la mujer, al israelita que vive en Israel, que vive fuera de Israel, es agricultor, etc., muchas combinaciones, así que bueno, vamos a aprender un poquito los 613 mandamientos y como dije, vamos a estar aprendiendo mandamientos 245 a 260, vamos para allá. Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos, repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando, también quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuándo los siguientes videos en este canal vengan, es importante, también quiero invitarlos a las clases de la Biblia, estudiamos la Biblia hebrea todas las noches, a las 8 de la noche a la hora de Toronto, de domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe, la estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros, tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido, así que suscríbanse al canal, haganle me gusta al video, compártanlo a su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea, el que aprende la Biblia hebrea vive menos, vive menos engañado, así que hagan clic, clic, clic. Ok, así que vamos a comenzar a aprender, mandamiento 246 a 260, pero como siempre comienzo uno anterior, estos tópicos tienen que hablar con ser caritativo, diezmos por ejemplo, dar dinero a las personas necesitadas, aquí serían las viudas, los huérfanos y lo que también se llama un Gertoshav, una persona no judía que vive entre Israel, ahora, para que sepan, eso pasó en el pasado, pero también va a pasar en el futuro, lo de Gertoshav, porque en verdad, no todo el mundo tiene la necesidad de su alma de ser israelita, pero todo el mundo tiene que creer en el uno, ahora, en anterior, los Gertoshav vivían en Israel y no podían tener idolatría, solo fe en el uno, en el reino mesiánico no va a haber más idolatría, así que no hay problema, las viudas y los huérfanos no van a estar en la era mesiánica, porque va a haber resurrección de los muertos, obviamente, pero igual, siempre la consideración a los pobres, eso es lo que quiero decir, Dios tiene siempre en la mente ellos, y que mandamiento 145 dice dejar los racimos de uvas sin formar para los pobres, es el Levítico 19.10, básicamente, a medida que está la persona recogiendo la cosecha, si deja un racimo en el piso, no puede recogerlo, o un paquete de frutas, una rama llena de frutas, eso es lo que está hablando aquí, entonces 146 habla ahora de los racimos, antes tal vez estábamos hablando de una rama que está llena de frutas, en este caso son uvas, y aquí tiene que hablar de racimos, así que tiene, a veces cayó una rama llena de uvas, y aquí 246 tiene que ver con racimos de uvas, eso es Levítico 19.10, lo que se cae va al pobre, básicamente, no es que está malo para que sepa, porque puede ser lo mejor que se cayó, pero el punto no se le da lo peor al pobre tampoco, sino que esa es la regla, y eso es lo que el Eterno determinó, ok, 247, dejar las gavillas olvidadas en el campo para los pobres, eso es Deuteronomio 24.19, ¿se acuerdan el libro de Ruth? eso fue lo que hizo Boas para Ruth, dejó gavillas olvidadas, en propósito en ese caso, 248, es no recuperarlos, se olvidó la gavilla, se cayeron las frutas, se cayó el racimo, hay que dejarlo, no lo recuperas, es Deuteronomio 24.19, 249, separar el diemo para los pobres, eso es Deuteronomio 14.28, separar el diemo para los pobres, hay un dicho en Israel, el que diezma se hace rico, así que, tenemos la obligación de separar el diezmo, que es 10% de lo que nosotros ganamos, después de los impuestos, se lo guardamos los pobres, no se lo dan al pastor para que sepan, se lo dan a los pobres, bien, es Deuteronomio 14.28, tal vez hay que hacer una pausa, porque 250 dice, hay que dar caridad, hay que también dar caridad, es Deuteronomio 15.11, que básicamente, y muchos de ustedes, en su pasado, dieron caridad, dieron sus diezmos, a organizaciones idólatras, la forma de reparar tremendo daño, que la persona hizo en su vida pasada, que es ahora, donar dinero, a causas de, a difundir Torah, así que anteriormente, dieron dinero, para difundir idolatría, ahora la forma de reparar, es dar dinero, a causas, que difunden, enseñanzas de Torah, para que sepan, no hay de otra, es una forma de reparar, que es, lo mejor que puedes hacer, para tu vida, que si nosotros, arruinamos, tenemos que también, a reparar, el Rabi Nachman dice, si tú crees, que puedes dañar, también tienes, que creer, que puedes reparar, bien, así que, tenemos que separar, el diezmo 149, que es Deuteronomio 14.28, y dar caridad, que es mandamiento 250, que es, de este diezmo, damos caridad, dice, que es Deuteronomio 15.11, 251, no negar caridad, a los pobres, es Deuteronomio 15.7, no negar caridad, a los pobres, si tienes un dólar, lo cambias, y le das 50 centavos, a uno, 50 centavos, a lo otro, por ejemplo, esa es generalmente, la forma que se da, ahora, si la persona, tiene una necesidad, dale entonces, lo que tú tienes, el dólar, por ejemplo, estoy inventando ahorita, como ejemplo, bien, 252, apartar, 252, apartar, Terumá Gedolá, que es el diezmo, a la familia, al sacerdote, la familia sacerdotal, deuteronomio 18.4, separar el diezmo, se le llama, Terumá Gedolá, el gran regalo, por decirlo así, al Cohen, a la familia sacerdotal, bien, esto se va a aplicar más, en la era mesiánica, obviamente, se aplicó anteriormente, cuando los Cohenim, las familias sacerdotales, estén trabajando, en el templo, y me sorprendió a mí, que yo escuché de cristiano, que los Cohenim no existen, que ya no existen en su mente, la realidad es que yo tengo amigos, Cohenim, tengo familias de familia, tengo amigos de familias sacerdotales, si existen, hay levita, y hay familias sacerdotales, pero, esta gente idólatra, los quiso reemplazar, pero, no se puede, existen, en la era mesiánica, le vamos a dar el diezmo, grande, que se llama, el gran regalo, a los Cohen, a la familia sacerdotal, que se va a dedicar, a servir al eterno, sin ninguna otra preocupación, ok, 253, el levita, debe apartar, una décima parte, de su diezmo, para la familia sacerdotal, para el Cohen, eso es el número 1826, inclusive, el Cohen, da diezma al Cohen Gadol, al gran sacerdote, para que sepan, pero, ese es otro punto, todo el mundo diezma, ok, 254, no anteponer incorrectamente, un diezmo, al siguiente, sino separarlo, en el orden correcto, exos 2228, así que hay una idea, que uno no adivina, a la loca, el diezmo, no tiene que ser preciso, ok, hasta el 20%, para que sepan, bien, así que la persona, puede dar, 10%, después de los impuestos, y los gastos, para una caridad, pero puede dar, hasta el 20%, es lo que quiero decir, vamos a mandamiento, 155, un, un, no cogen, una persona, no sacerdotal, ese mandamiento, 155, una persona, no sacerdotal, sacerdotal, no puede comer, de la terumá, del regalo, del templo, que le pertenece, la familia sacerdotal, eso es bien prohibido, eso es inapropiado, total, una persona, no familia sacerdotal, no puede comer, del regalo, del que le pertenece, el sacerdote, Levítico 22, 10, por ejemplo, si una persona, se autodeclara, no sé, sacerdote, levita, y comienza a recibir, diezmo, cuando no le pertenece, esa persona, está cometiendo, una transgresión, bastante grave, de Torah, una persona, no coge, no puede comer, o no puede tomar, en ese caso, de la terumá, que le pertenece, a la familia sacerdotal, a Levítica también, eso es prohibido, ok, 256, un trabajador, asalariado, o un ser, siervo judío, de un coge, no debe de comer, terumá, es Levítico 22, 10, la persona trabaja, para una familia sacerdotal, yo tengo amigos, de eso, y la familia sacerdotal, está comiendo, de lo que le donaron, de terumá, que se llama, una persona, no coge, no solo un no judío, una persona israelita, que no es de familia sacerdotal, no puede comer de eso, eso es bien prohibido, ok, 257, un coge, incircunciso, no debe comer terumá, exodo 12, 48, una persona, de familia sacerdotal, que es incircunciso, y puede ser, que es por salud, que no puede tener la circuncisión, la persona se desangraría, si se hace la circuncisión, así que no se le hicieron, su hermano se murió, porque le hicieron la circuncisión, y se desangró, el muchacho, siguiente, no es circunciso, pero no puede comer de la terumá, porque él es incircunciso, y es una causa legítima, no ser incircunciso, por sus mandamientos, nosotros vivimos, y que una persona, no va a arriesgar su vida, para hacer una misba, que le puede costar la vida, porque por sus mandamientos, vivimos, es la Torah, Levíticos, a 22, 4, no es el Levítico, perdón, eso sería, Éxodos, disculpen, 12, 48, Éxodos, 12, 48, bien, 258, mandamiento, un cohen impuro, no debe comer terumá, una familia sacerdotal, que tal vez, tocó un muerto, estuvo en la presencia, de un muerto, debajo de un techo, la persona, no puede, comer terumá, del regalo, que se le da, hasta que, sea purificado, por el sistema, que existe de Torah, eso es Levítico, 22, 4, les recuerdo, que es tener, a tener tuma, que se llama, contaminación, impuro, no significa, que pecó, significa, que estuvo en la presencia, también de un muerto, lo tocó, inclusive el muerto, no es pecado, sino una pureza espiritual, que, bueno, si la persona, lo toca a propósito, es un pecado, pero, la persona se murió, o entró a un hospital, donde había una morgue, lo contamina, se llama, tuma met, pero no es pecado, por decirlo así, la persona, lo hace consciente, con gusto, es pecado, si la persona, lo hizo inconscientemente, no es pecado, así de más, pero una impureza, que no se, no se arrepiente uno, sino que tiene que pasar un proceso, eso es el punto, así que esto es, Levítico, 22, 4, esto va a pasar, para que sepan, la pureza, esto va a pasar, cuando tengamos, las cenizas, de la vaca roja, en la era mesiánica, simplemente así, 259, un halalá, no debe comer terumá, eso es Levítico, 22, 12, que significa, un hombre cohen, no debe casarse, con una divorciada, o con una conversa, porque tal vez, tuvo relaciones sexuales, anterior, y el cohen, puede casarse solo, con una mujer virgen, por seguro, que ha sido pura, toda su vida, así que, si, el señor, cohen, dice, yo amo a esa mujer, y quiero casarme con ella, y ella fue divorciada, por ejemplo, y se casa con ella, el niño, no es cohen, y está el caso de un niño, se llama halalá, no es culpa de él, es culpa del papá, pero él no cuenta como cohen, y el papá tiene que hacer arrepentimientos, dejarse a esa mujer, igual no repara el estatus del niño, por siempre y para siempre, es terrible pecado, así como los mamzerim, que es un niño, que nace de producto de adulterio, por ejemplo, imaginemos, imaginémonos un caso, Joseph casado con Miriam, Miriam sale embarazada de otro, que no es Joseph, es adulterio, el niño es un mamzer, un bastardo bíblico, el niño no tiene culpa, pero el niño no tiene, afiliación tribal, del esposo de su mamá, porque no fue engendrado por él, y bueno, un desastre, una persona manzer, en el caso del niño de María y José, que no era de José, ese niño no tiene permiso, de casarse con una israelita, normal, por siempre y para siempre, por generaciones, por siempre, porque si él hace eso, él podría casarse con una mamzer, una mujer bastarda bíblica, y sus niños, y sus siguientes generaciones, van a ser bastardos bíblicos, para siempre, por eso, hay casos de hombres, que no se casan, por ejemplo, en el caso del producto de adulterio de Miriam, que el niño no se casó, por eso, terrible, pero esa es la ley, el niño puede ser, en el caso también de un halalá, puede ser un escolar de Torah, no es que es descontado, y olvidado, él es contado como israelita, pero así el halalá, no puede servir, como Cohen, lo mismo sería un mamzer, que puede ser erudito de Torah, puede ser rabino, va a la sinagoga, es aceptado, pero él no puede casarse con un israelita normal, nunca más, el caso de halalá, se puede casar con un israelita regular, pero sus niños no van a ser cohanín, pero bueno, espero que sea simple así, 260, separar el mamzer, el diezmo, cada año de siembra, y dárselo a un levita, es el número 18, 24, así que, hay que separar el mamzer, la persona calcula, hoy crecí, este año crecí, sacamos 500 libras de frijoles, el mamzer sería el 10% de eso, hasta el 20% se dona, para que sepan, descontando los gastos que se llevaron, para producir todo eso, para que sepan, pero bien, espero que sea claro, es importante perder los misvos de Torah, porque por sus mandamientos, nosotros vivimos, y queremos darle placer al creador, viviendo los mandamientos que nos tocan, si piensas que me faltó algún punto en estos mandamientos, escríeme aquí abajo, Shalom Alejan Koltú, Shalom Alejan Koltú, Shalom Alejan Koltú, Shalom Alejan Koltú, CC por Antarctica Films Argentina